En cancha de Perito Moreno se llevó a cabo la finalización del campeonato de fútbol femenino organizado por el Departamento de Deportes de la Municipalidad de la Ciudad de Plaza Wincul. En esta oportunidad y en la entrega de los premios estuvo presente el señor Intendente Municipal, el licenciado Juan Carlos Sanastacio, que de esta forma hacía entrega. Los tres primeros, como así también, goleadora y vaya menos vencida de los premios que estaban en disputa. Bueno, gracias por los que han participado, gracias por el aguante también a los técnicos, todo. Sepa disculpar alguna falla, vamos a tratar mejor alguna, alguna. Bueno, esperemos que sigamos con el torneo, esperamos que sigan participando. Les damos gracias también por estar constantemente día a día con nosotros acá. Y ya saben que cualquier cosa, deporte está disponible, ¿sí? Bueno, vamos a empezar... Vamos a empezar con el tercer puesto, el club del grano... ¡O no! ¡O no! ¡O no! ¡O no! ¡Recibe! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, gracias... ¡Ahora que es pesado! ¡Este es mi capitana! ¡Oh! ¡Mirá! ¡La capitana! ¡No quiero que te derrida! ¡No quiero que nos dérida! Bueno, continuamos para el segundo puesto... Extremista Recibe su capitana Gracias, gracias Muy bien, nos escuchó el aplauso El aplauso para el tercer equipo Bueno, ahora vienen de nuevo Las campeonas, Super 8 Se acercan las integrantes del equipo campeón Super 8 Donde van a recibir el trofeo De mano del señor intendente municipal de la ciudad de Plaza Huíncul Licenciado Juan Carlos de Anastasi En compañía de Gerardo Clemente Que es el director de deportes de la municipalidad de Plaza Huíncul Final del torneo comunitario Fútbol femenino, repito Organizado por la dirección de deportes de la municipalidad de Plaza Huíncul Están todas las integrantes del equipo campeón de este torneo Momento en que recibe la capitana En manos del intendente Juan Carlos de Anastasio Ante el aplauso de todos Se retira ante este sector Seguimos Seguimos Para la valla menos vencida Deportivo Belgrano Valla menos vencida Deportivo Belgrano En este momento se acerca Y recibe en manos del intendente municipal de la ciudad de Plaza Huíncul Licenciado Juan Carlos de Anastasio Acompañado de Gerardo Clemente El director de deportes Para la goleadora ¿Quién será, no? ¿Quién será? ¡Bien! ¡Bien! ¡Claudia Cárdenas! ¡Bien! ¡Bien! Claudia Cárdenas La máxima goleadora También recibe de manos del intendente municipal de la ciudad de Plaza Huíncul Licenciado Juan Carlos de Anastasio En compañía del director de deportes Gerardo Clemente Un cierre importante, ¿no? En este fútbol femenino Que se está promocionando En nuestra provincia Y también en gran parte del país Con respecto a esta actividad Sí, acompañando las actividades Que desarrolla El profe de educación física Clemente El director de deportes de la municipalidad Y bueno Y a los vecinos de Plaza Huíncul Y Cutralcó Que se suman A las actividades que hacemos En este lugar Que ha quedado en el corazón De Plaza Huíncul Y que dentro de poco Vamos a empezar A intervenir Para hacer una ciudad deportiva Que es lo que tenemos proyectado Así que bueno Muy contentos Por todo el crecimiento deportivo Que tuvo Plaza Huíncul En estos años Especialmente De que está Clemente Y sobre todo Como hablábamos ayer Con Mirna Orellana Que sobre todo La calidad De los eventos Y de las cosas Que estamos haciendo Los premios Que han conseguido Algunos vecinos Acá también de la localidad En el caso de Abril Serrano De Cecilia Merino Este Bueno El chico Ayer le entregamos Un reconocimiento Este Por su tercer puesto En Tucumán En Patín Carrera Muchas Muchas Cosas Que nos llenan De satisfacción Que vemos Que son ejemplos Para nuestros jóvenes Y nuestros niños Y es lo importante Y lo que tenemos que seguir Bueno Y sumado a esto Lo que hace pocos días Surgió para todos nosotros Nosotros Importante esto Del albergue Así El albergue En el Club Pérfora Que realmente Nos va a dar La posibilidad De hacer intercambios Intercambios Deportivos Culturales Artísticos Y mi gran sueño Es poder Decirle siempre Lo digo A las autoridades escolares A los directores De las escuelas Es decir Seleccionen De los distintos cursos Cuatro o cinco chicos Los vamos a llevar A conocer Distintos lugares Del país En un viaje Recreativo De premio Por su labor En el estudio Por ser buen Con los compañeros Por desarrollarse En el ámbito estudiantil Y destacarse No solo en puntaje A veces Uno se destaca Los chicos se destacan En su carácter humano Como buenos compañeros Por su solidaridad A veces no solo La mejor nota Es el mejor alumno Hay muchos aspectos En lo que hacen Al ser humano Que pueden destacar A un niño A un joven Llevarlos a otro lugar Y de ese otro lugar Que puedan venir acá Es lo que nos estaba Intercambio cultural Que podría ser Exactamente Es lo que nos estaba Faltando Y este albergue Realmente Yo tengo una gran satisfacción Quedó de una calidad Realmente Que es un ejemplo A nivel constructivo Que tiene Con la última tecnología Con piso Climatización Por piso radiante Y demás Como no tiene Otro edificio Aquí en la localidad En su administración ¿Qué le está faltando Desde el punto de vista Deportivo Intendente? Bueno Terminar El club Dinos Que para lo cual Estamos Contribuyendo mucho Estamos Trabajando Trabajan Muchísimo Y a destajo Quienes dirigen Nosotros aportamos Lo que podemos Hemos puesto El techo Los pisos Que lo están colocando El material Eléctrico Vamos a seguir Colaborando Y el natatorio Lo que está faltando La construcción Del natatorio Que uno va a estar Emplazado Aquí En el parque Perito Moreno Que es un natatorio Municipal Y ya hemos conversado Con la gente De la empresa Tetris Y Oscar Claris Oscar Miticlaris De Club Pérfora Porque vamos A Ellos Y con la ayuda Nuestra Vamos a Armar nuevamente El natatorio Que era de YPF Que está en el 1 Ya hemos hablado Con la gente Que está viviendo allí En buenos términos Gente Amiga Que trabaja Y demás Así que ellos No tienen Problemas En permitir Que se construya El natatorio Vamos a darles Un terreno Hay Ahora con esta ordenanza Que tenemos En Plaza Winkel Banco Material Ellos pueden sacar Material de construcción Hacerse su casa Hoy por hoy Y todos estos años En realidad Han estado En parte En gran parte Cuidando Esas instalaciones Para que no haya Gente depredadora Realmente Que lo termine De destruir Así que Esto Creo que Ahora Por un tema Electoral No sería Bueno Firmar ahora Un convenio Y demás Pero Ni bien pasen Las elecciones Vamos a empezar A avanzar Al respecto ¿Algo más Intendente? No, estamos Por firmar Un convenio No sé Si Lo firmaremos Mañana Para que En parte De este Parque Se desarrolle Se desarrolle El club De hockey El Winkel Hockey Club Estaríamos Prestándose Ni entre comillas A largo tiempo A muchos años Para que ellos puedan Hacer su cancha De césped Sintético Vestuario Y demás Que va a quedar Enmarcado En esta Ciudad deportiva Que queremos hacer En estas Casi 8 hectáreas Que tiene El perito Malena